El puñal de Dunwall es la primera de las dos partes de la historia que se nos contará sobre Daud, el que fuera asesino de la Emperatriz y secuestrador de su hija en el juego Dishonored. Contando con tres capítulos y una duración total cercana a las tres horas, la segunda parte llamada Las Brujas de Brickmore se estrenará en unos meses. Tras ofrecernos primero un DLC en el que teníamos que superar una serie de desafíos, el puñal de Dunwall es el primer añadido al juego original que ofrece una nueva trama. En ella iremos sabiendo sobre Daud, ya no solo profundizando en quién es, sino el porqué de su acto, así como sabremos sobre su viaje interior hacia el lado más oscuro del asesino o hacia su arrepentimiento. Una pregunta nos mantendrá en viro durante el juego. ¿Qué o quién es Delilah? Dishonored consiguió sorprendernos hace meses en todos sus apartados. Una trama absorbente, un apartado gráfico sorprendente basado en el motor Unreal 3 y una jugabilidad que permitía al jugador realizar las visiones cómodas y por donde quisiésemos, otorgando gran libertad de ejecución, fueron las características principales del producto. Tomando esta excelente base, Arkane amplía y modifica ligeramente la propuesta de cara al nuevo protagonista, aportando novedades jugables interesantes. Desde nuevos escenarios a nuevos personajes destacados en esta aventura, nuevos enemigos, nuevos poderes, decisiones morales y favores. Los favores son sobornos que podremos comprar antes de empezar cada uno de los actos, teniendo varias opciones cada vez que accedemos a ellos. Que un trabajador desconecte o no cierta alarma, que tal llave esté en tal sitio o no, que las válvulas no se activen, etc. Son acciones que solo son contextuales y las cuales no veremos llevar a término, pero sí que nos pueden ser de gran ayuda según como vayamos a afrontar la misión. En lo referente a los poderes y armas, vemos que la base es la misma que tenía Corvo, aunque hay algunas novedades. Entre las más destacables tenemos granadas de nube tóxica, bombas que al explotar desprenden una nube tóxica que desorienta y aturde al enemigo durante unos segundos, pudiendo atacarles mientras están desprevenidos. También destacan las minas recargables con aceite de ballena, perfectas para adherirlas a cualquier parte, incluso a enemigos. Las granadas y los distintos tipos de munición para las armas de fuego o la ballesta también estarán en nuestro radial del inventario. Entre los poderes nuevos destaca el invocar a los asesinos, quienes pueden eliminar o despistar a los enemigos que tengan más cerca, mientras atacamos o no por otros flancos. Encontrar runas y huesos para comprar nuevos poderes o potenciarlos vuelve a ser tan esencial y recomendable como el uso del guiño para desplazarnos rápidamente de un lugar a otro. La acción se potencia en este DLC, añadiendose ahora una mayor cantidad de enemigos más duros por metro cuadrado y escenarios más desafiantes. Aquel que pretenda abordar este DLC sin haber finalizado el juego original puede verse abrumado, pues la dificultad es algo más alta, pensada como reto para los que ya vivieron toda la historia previa con Corvo, que no aparece para nada en este añadido. También si jugamos previamente este DLC sin acabarlo, viviremos algún spoiler sobre acciones referentes al juego original. Las nuevas localizaciones ofrecen espacios más abiertos, luciendo estupendamente cualquiera de los objetos que se ven en pantalla. Nos movamos por donde nos movamos, vemos que este DLC conserva todo lo mejor del juego original. Buena historia, jugabilidad potenciada, nuevos enemigos, objetivos secundarios por doquier, algunos exigentes, un montón de cajas fuertes que abrir si conseguimos previamente la combinación de cada una, escuchando a los enemigos, nuevos personajes que enriquecen la trama, nuevos temibles enemigos, etc. Con un precio muy razonable, la relación calidad-precio del puñal de Dunwall es muy buena, un añadido que nos ofrece otra visión de los hechos y cuyo destino del nuevo personaje podemos decidir o no con nuestros actos, ofreciendo distintos resultados finales. Si ya recomendamos la compra del juego original, volvemos a recomendar este genial DLC, al que quizás solo le haya faltado algo más de variedad en las situaciones que plantea. Gracias.